bueno pues quiero darle la bienvenida muy buenos días y este pues bienvenidos al culto a y este me gustó esta foto me acordé mucho quise compartirla para recordar bonitos en de vueltos recuerdos del seminario pero vamos a continuar entonces antes de iniciar este vamos a iniciar con una oración de inicio y este pues bueno vamos a poner las manos de dios muy buenos días que no tiene muerte las gracias por este 10 y pues nos quedamos en tus manos para escuchar tu palabra que tú nos tienes el día de hoy sí y yo ponen tus manos no esté la realidad de nuestro pastor tamaño sino que trae la palabra y pues este pues que se haga tu santa voluntad siempre sino y no la nuestra nos recomendamos en tu santo espíritu y siempre sea así amén muy bien entonces lo bueno vamos a tener la lectura de marcos 6 para que los invito y en el que el versículo del 45 al 52 muy bien entonces voy a dar lectura y vamos a iniciar jesús camina sobre el agua inmediatamente después jesús que insistió en sus discípulos regresarán a la barca y comenzarán a cruzar el lago hacia el zayda mientras él enviaba a la gente a casa después de despedirse de la gente subió a las colinas para orar a solas muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y jesús estaba en tierra solo jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas pues llamaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas a eso de las tres de la madrugada jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua su intención era pasarlos de largo pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua gritaron de terror pues pensaron que era un fantasma todos quedaron aterrados al verlo pero jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí entonces subió a la barca y el viento se estuvo ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes tenían el corazón demasiado endurecido para comprender y a continuación y voy a dar paso a nuestro pastor josé al trotamayo peña para que él pueda continuar con la predicación voy a dejar de compartir gracias hermano lorenzo buenos días a todos dios les bendiga es un gusto poder estar en esta ocasión para traerles la palabra de dios y a la vez pues también una experiencia no de como ya ustedes saben nos tener este 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 temor estos nervios no pero es así esto y vamos a hablar lo que dios quiere decirnos antes vamos a basarnos en esa porción que se leyó de las escrituras antes de poder empezar quisiera poner esto en las manos de dios y pedir que él hable a nuestra vida oremos dios gracias gracias por este tiempo hermoso porque tú estás con nosotros eres un dios verdadero un dios que nos amas un dios que merece ser adorado también entonces señor queremos que en este momento nos hables con tu palabra nos enseñes y nos guíes a tu verdad por favor señor habla a nuestro corazón y hazlo como lo quieres hacer te lo pedimos en cristo jesús amén quiero compartir con ustedes basado en estos versículos que leímos hermanos el tema el temor una experiencia muy humana el temor una experiencia muy humana y vamos a hablar del temor o del miedo no y es que quiero decirles que el temor es una experiencia muy humana no tenemos que definir este término porque todos entendemos por experiencia propia lo que significa en algún momento sentir temor o vivir atemorizados no pero si tuviéramos que decir al respecto una definición pudiéramos decir que el miedo es la reacción que se produce ante un inminente peligro y cuando nos encontramos en un peligro pues reaccionamos con miedo si reaccionamos con miedo recientemente tengo un sobrino que recientemente este estuvo en un lugar desconocido en un ambiente desconocido con personas desconocidas yo estaba siguiéndolo por medio del chat y platicando con él y en algún momento él me escribe y me dice tengo miedo tío mucho miedo y yo le pregunto de qué o a qué y él me dice bueno no exacto no sé exactamente pero tengo miedo del lugar de las personas de que me pueda pasar algo estaba él solo con gente desconocida y lo que estaba experimentando pues era miedo y yo creo hermanos que nosotros nos hemos encontrado y comúnmente nos encontramos en momentos y en situaciones donde también experimentamos miedo por ejemplo a veces yendo por la calle caminando nos encontramos con algún perro que nos sale a ladrar verdad y entonces lo natural lo normal es sentir miedo y buscar la manera de cómo protegernos porque no quisiéramos ser alcanzados por una mordida de ese can que está dispuesto a hacerlo verdad o tal vez en un momento cuando te enfrentas a una situación donde te sacan una pistola verdad espero que no pase eso pero es común que tú vayas a sentir mucho miedo en una circunstancia así como esta o tal vez algo algo en lo que en un momento pueda también pasarte o quizá te haya pasado no que de repente te acuerdas de tu celular vas y revisas tu bolsa y la bolsa de tu pantalón y no está te tocas la otra bolsa y tampoco está te tocas todas las bolsas y no está vas a tu mochila y no está y para ese momento ya estás pensando no sé qué y entras en un estado de tener de tener miedo por 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 este porque no lo encuentras y estás con un amigo le dices márcame para ver si está por aquí si suena por aquí y resulta que te marca pero no está y entonces se apodera de ti el miedo porque dices bueno me voy a quedar en el limbo es decir olvidado verdad sin información este qué va a ser de mí yo no puedo vivir sin sin estar informado además de que si lo pierdes pues pierdes todos tus contactos y bueno todo ese tipo de cosas que ustedes saben así que puedes entonces experimentar miedo en una circunstancia como esta o de repente este una persona te suena tu celular y un número no conocido tienes miedo de contestarlo porque puedes puedes ser una persona con malas intenciones detrás de la línea que esté ahí no sabes verdad pero puedes tener miedo lo que quiero decir es que hay muchos momentos y circunstancias en la vida en donde todos nosotros experimentamos miedo pasamos o tenemos que enfrentarnos con esta realidad para algunos el temor ha sido una vivencia que ha tenido lugar en algún momento de la vida verdad mientras que para otros quizá el temor se ha convertido en un estilo de vida verdad otros han vivido atemorizados quizá mucho tiempo de su vida algunos le temen a todo y le temen a nada miren no está mal el tener miedo el sentir miedo porque yo creo que dios nos ha creado con este sentimiento y con esta emoción del miedo no está malo sentir miedo lo malo puede ser hermanos el ser paralizados por el miedo en dejar de hacer la vida normal porque tengo miedo tengo miedo de 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 las cosas que puedan suceder verdad tengo miedo de salir a la calle porque por ejemplo y tengo que salir a la calle pero por ejemplo allí este la calle pueden estar los bandidos los ladrones que me van a robar o que me van a secuestrar y entonces tenemos miedo entonces este no salimos a la calle estamos paralizados porque tenemos miedo algunos tienen miedo por ejemplo de volver a enamorarse porque en la relación que tenían anteriormente les traicionaron le rompieron el corazón y no quieren volver a intentarlo bueno sea cual sea se experimenta miedo ahora cuando leemos esta historia bíblica de marcos 6 45 descubrimos hermanos que los discípulos de jesús fueron tan humanos como tú y como yo pues ellos estaban llenos de miedo en este momento específico cuando leemos esta parte de las escrituras y no es para menos pues estaban inmersos en una tormenta de gran magnitud y esta razón suficiente para morirse de miedo para sentir miedo así que basado hermanos en esta porción de las escrituras quiero plantear y responder dos preguntas dos preguntas esperando que nos ayude a poder tener dominio sobre nuestros miedos y poder avanzar en la vida y en el ministerio que dios nos ha dado la primera pregunta es cuando se manifiesta o cuando se desata el miedo en nuestra vida y de acuerdo a la a la a la este a la historia bíblica tenemos que decir que cuando nos encontramos en situaciones en las que no tenemos control cuando nos encontramos en situaciones en las que no tenemos control es obvio que pueden existir más situaciones y más momentos en la vida cuando nosotros sentimos miedo o cuando viene el miedo a nuestra vida pero bíblicamente hablando y basándonos en esto encontramos que ellos estaban experimentando miedo porque estaban en una situación en la que no tenían control sobre las cosas que estaban sucediendo observemos la vida de los discípulos de jesús esta historia donde jesús camina sobre las aguas es trae ese narrada por marcos por mateo y por juan el único evangelio que no trata esta historia es el evangelio de lucas entre los tres evangelios en los tres evangelios perdón es antecedida esta historia por la alimentación de los cinco mil la alimentación de los cinco mil en este relato encontramos que los discípulos los discípulos de jesús los doce habían regresado de sus labores prácticas de fin de semana de su trabajo misionero asignado porque anteriormente se les se les ha dicho de parte del señor que vayan y prediquen el evangelio después viene la historia de la muerte de juan el bautista ellos van y predican el evangelio se narra la 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 muerte de juan el bautista entonces entra la historia de los la alimentación de los cinco mil allí al inicio dice que ellos vienen contentos y dan su informe al señor de las cosas que que habían experimentado en el campo no como dios les había usado y como dios había manifestado su poder y su gracia con ellos en este relato entonces encontramos a los discípulos regresando de sus labores prácticas de fin de semana de su trabajo misionero asignado y están presentando el reporte correspondiente de lo que habían vivido en la experiencia práctica así que es una buena ocasión para que el señor tenga un retiro espiritual con ellos y les dice venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco y ese era el plan esa era la idea toman la barca y se van a un lugar apartado y desierto pero resulta que la multitud de personas se dan cuenta que jesús se había embarcado con sus discípulos y lo siguen a pie caminando por la orilla del 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 mar del lago y resulta que llegan primero que jesús y sus discípulos de manera que cuando jesús desembarca allí la gente ya lo está esperando jesús entonces aprovecha la ocasión para enseñar la palabra y tan absorto está en la enseñanza y la gente tan anonanada metida en la enseñanza de jesús que ni cuenta se dan cómo pasan las horas cómo pasa el tiempo los que se dan cuenta del reloj son los discípulos y se acercan a jesús y les dice la hora ya es avanzada despide a la multitud para que vayan por allí en los campos en las aldeas y busquen algo de comida jesús les dice no se tienen ellos que ir denles ustedes de comer y entonces pues ellos se entienden que para resolver este problema no tienen más que solamente 200 denarios y esto no basta para dar un poco de comida a todos ellos jesús sabe lo que va a hacer pero les pregunta entonces cuántos panes tienen y ellos le dicen cinco y dos peces acto seguido jesús los bendice los pone en las manos de ellos para que los repartan entre entre todos y pasan con sus dos charolas una de pan otra de de pescado repartiendo entre todos dándoles todos toman comen se llenan se sacian a lo mejor vuelven y regresan algo más se les ofrece no gracias estamos llenos ya y todos se llenan y todavía les sobran 12 charolas o 12 canastas llenas de pan bueno encontramos entonces esta historia este relato anterior de lo que está pasando esto nos lleva a la historia que vemos después cuando fue a ellos jesús fue este perdón entonces este acto generoso de jesús verdad este acto generoso de jesús hacia una multitud hizo que se incrementara su popularidad y la multitud quería apoderarse de él para hacerlo rey dice en juan 6 15 si la multitud quería apoderarse de él para hacerlo rey un rey o mesías con tintes políticos como se entendía en ese tiempo alguien que pudiera liberarlos de la esclavitud del yugo romano al cual vivían subyugados así que entendiendo esto jesús hace todo para que sus discípulos se embarquen y vayan delante de él los envía en la barca mientras él despide a la multitud y una vez despedida la multitud entonces sube al monte para orar se fue al monte a orar el señor tenía la necesidad de orar de llevar todas las vivencias que había tenido ese día a los pies de su amante padre pedir su dirección su fortaleza para hacer su voluntad y para enfrentar ese momento que estaba viviendo es posible que existiera la tentación de querer lograr sus propósitos redentores por otros caminos por otro camino que no fuera la cruz así que entonces él está pidiendo a su padre la fortaleza y la sabiduría para poder aceptar lo que el padre ha determinado de antemano para él el señor estaba en la montaña orando pero sus discípulos se encontraban en dificultades en medio del mar el versículo 47 dice que al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra si y se levantaba dice el evangelio de juan que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba entonces bien este había una tormenta sin duda que había una tormenta imagínate que tú estás en un barco y de repente se desata la tormenta no es momento para sentir miedo y pensar que bueno pues hasta aquí llegaron mis días verdad yo creo que cualquiera puede sentir este temor de pensar que hasta ahí se acabó su vida no ellos creo aún tenían este mismo pensamiento pensaban que había llegado al final de sus días por el embravecido mar y desde luego era una situación que ellos no podían cambiar no podían remediar el miedo es la reacción que se produce ante un inminente peligro y ellos estaban viviendo ese peligro también nosotros hermanos cuando nos encontramos sobre situaciones en las que no tenemos el control el miedo se apodera de nosotros hay situaciones que lamentablemente no podemos resolver y por más que nos esforcemos no las podemos resolver una madre gravemente enferma encomendaba a sus pequeños hijos a otro pariente cercano porque sabía que de esta no podía salir viva estaba con una enfermedad terminal y entonces pues ella pensaba que estaba llegando al final de sus días esa era una situación de enfermedad y de repente nosotros podemos encontrarnos en situaciones como esta pero en el desarrollo del ministerio te vas a encontrar con innumerables situaciones en las que tú no vas a tener el control se te ocurre por ejemplo dios pone en tu corazón algún plan que tienes que hacer vamos a empezar una nueva obra vamos a hacer esto vamos a hacer aquello y de repente como una cubetada de agua fría te dice el tesorero de la iglesia no hay recursos hermanos no hay dinero para hacer eso y entonces bueno pues lo que pensabas hacer pues se viene abajo porque alguien dijo esto y todos los hermanos están de acuerdo en ello no así que nos encontramos en situaciones como estas por ejemplo el pastor que también tiene problemas o que está enfrentando algún diácono que no quiere someterse a la palabra de dios y entonces bueno pues resiste y no quiere y está en esa situación o está enfrentando a un grupo de miembros que está en contra de su ministerio está en contra de su ministerio bueno estas situaciones son situaciones sobre las que el pastor no tiene control y de repente se encuentra con hermanos verdad que están así y no quieren verdad el bien de la iglesia en cada este momento y en cada lugar pueden haber circunstancias diferentes o circunstancias como estas pero nos encontramos así y bueno pues ahí el pastor entonces tiene que luchar con esto y ver que que se puede hacer la verdad es solamente orar y depender de dios y buscar la ayuda de dios verdad la lección que aprendemos aquí entonces hermanos es que a lo largo de la vida y a lo largo del ministerio nos vamos a encontrar con situaciones que nosotros no vamos a poder resolver por más que lo intentemos que podemos hacer orar y esperar que el señor obre y haga las cosas que él quiere hacer en nosotros así que te invito a tener este este momento y esta y esta manera de pensar la segunda pregunta que encontramos hermanos es que hacer con el miedo que vamos a hacer así si en mi vida tengo miedo si en mi ministerio encontrado situaciones que no puedo resolver y estoy y si orando y pidiéndole a dios que voy a hacer con esto el miedo me está en un sentido paralizando para no hacer lo que tengo que hacer bueno aquí de acuerdo a la historia encontramos que el señor viene a dios el señor dice viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia vino a ellos andando sobre el mar hemos dicho que los discípulos estaban asustados y llenos de miedo porque se encontraban en circunstancias sobre las que ellos no tenían control estaban en medio de una gran tormenta y esta tormenta amenazaba con hundir la barca es casi seguro que en sus pensamientos estaba presente la idea de que inevitablemente iban a morir no había ninguna escapatoria pues el señor no estaba con ellos en ese momento y estaban luchando quizás para poder permanecer a flote en la barca pero qué sucede entre tanto que ellos están solos en la barca el señor les está viendo viéndoles remar dice parece ser que el señor pudiera estar desinteresado en lo que ellos están viviendo puede ser que a lo mejor están pensando que el señor se ha olvidado de ellos pero en la montaña el señor buscó un lugar desde el cual pudiera verlo sobre el mar y también orar por ellos en ese momento de tanta necesidad y si algo hace el señor por nosotros y pablo dice eso que es el que intercede por todos nosotros verdad y cuando por ejemplo pedro se encontraba en una situación así verdad de negar al señor o de momento difícil dice yo he rogado al padre para que no falte tu fe si el diablo te vas a agrandear pero yo he rogado al padre para que no falte tu fe entonces hermanos el señor estaba orando por sus discípulos y más aún acude a ellos en el momento más oportuno cuando fue a ellos no fue ni un minuto antes ni un minuto después fue en el tiempo preciso dice cuando estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche jesús se había separado de ellos como a eso de las seis de la tarde porque dice la cerca de la cuarta vigilia los romanos eran los que este podían dividir la noche en cuatro vigilias de tres horas cada una la primera comenzaba a las seis de la tarde y la última terminaba a las seis de la mañana cerca de la cuarta vigilia es por ahí más o menos de las tres de la mañana si las tres de la mañana cerca de la cuarta vigilia cerca de las tres de la mañana el señor viene a ellos había estado en tierra y los había hermanos puesto en esa barca por ahí de las seis de la tarde así que llevaban un lapso como de nueve horas alrededor de nueve horas aproximadamente de estar remando habían avanzado de acuerdo a lo que dice juan entre 25 y 30 estadios esto es en kilómetros más o menos como cinco o seis kilómetros el lago tenía hermanos una extensión de 12 kilómetros en la parte más más este más amplia y entonces bueno pues quizá habían avanzado simplemente como la mitad nueve horas y nueve horas solamente cinco o seis kilómetros pues es que la tormenta y el viento que soplaba en contra era bastante fuerte verdad como para que avanzaran tampoco en tanto tiempo estaban entonces remando con gran fatiga fatiga perdón pero está a estas horas ellos ya estaban en una condición de agotamiento físico de desaliento moral y muy cerca de la total desesperación hermanos cuando están en una tormenta en el mar y ven las olas que sobrepasan la barca y se quiere meter y la barca se hace para un lado y para el otro pensando que se va a hundir en una de esas pues es obvio que la gente que está ahí va a estar con ojos desorbitados pensando que aquel barco se va a hundir así estaban ellos pensando esto a lo mejor esperando que en algún momento sucediera lo inevitable verdad cómo se le ocurre al señor a lo mejor pensaron cómo se le ocurre al señor abandonarnos acaso no sabe que estamos en peligro acaso no sabe que estamos viviendo una situación muy difícil y muy incómoda si el señor lo sabía y porque lo sabía bien al encuentro de ellos pero viene en el tiempo oportuno en el tiempo preciso es posible que nosotros pensemos también como los discípulos que el señor nos ha abandonado y a lo mejor a ti te han enviado bueno en el tiempo en que estábamos aquí en el seminario con los alumnos verdad y que venían y la experiencia de algunos los envían y vienen contentos y felices pero y con la promesa de que van a orar y de que les van a enviar su colegiatura y todo verdad y todo pero de repente pasa el tiempo y no te mandan verdad y parece que se han olvidado ninguno te habla y entonces entras en esa situación de decir tengo que pasarla tengo que pagar la colegiatura tengo que comer tengo que otras necesidades y no tengo dinero y entonces llegas al punto de pensar bueno pues se han olvidado el señor también se ha olvidado pero yo creo que el señor viene al encuentro de nosotros conoce nuestra vida conoce nuestras necesidades y sabe que estamos entonces necesitando así que entreguemos esas situaciones en las manos de dios pidámosle e ir adelante confiando en él a pesar de nuestros miedos que tratan de paralizarnos en algún momento habiéndolos entonces probado bastante tiempo ahora viene a ellos andando sobre el mar jesús viene al encuentro de ellos y jesús siempre es una persona que se interesa en nosotros que está cerca que está dispuesto a ayudar y hacer lo que nosotros estamos necesitando en un momento y suplir esta necesidad los discípulos no podían comprender a ese hombre que había calmado la tempestad a ese hombre que había alimentado a millares y que ahora viene andando sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron de susto dice mateo 14 26 dieron voces de miedo dieron voces de miedo imagínate tú en el mar a las 3 de la mañana está oscuro y de repente ves una silueta que se acerca verdad a la barca donde estás entonces así así jesús se acercó y ellos gritaron de miedo dieron voces de susto porque le veían y se turbaban y pensaban que era un fantasma entonces jesús se acerca y les dice yo soy tener ánimo yo soy no temáis todo cambia cuando escuchan su voz y de repente él sube a la barca y el mar se calma la situación es otra porque jesús ahora está con ellos porque jesús calma los temores porque jesús hermanos nos ayuda en esas circunstancias que nosotros no podemos resolver él las resuelve él es capaz de poder calmar la tormenta en la que tú te encuentras él es capaz de cambiar las circunstancias de esa tormenta y quitarla calmarla o aún darte la fuerza y el valor para seguir adelante en medio de la tormenta sea como sea cuando el señor está con nosotros el señor hace la diferencia el señor nos ayuda y nosotros podemos confiar en él así que aprendamos esta lección y qué podemos hacer hermanos cuando nos encontramos en una situación de miedo qué hacer con el miedo pues entregarlo a jesús porque él tiene misericordia de nosotros y él nos ayuda cuánto nos parecemos a estos discípulos cuán acobardados estamos con cuando las tormentas azotan nuestra vida cuán frágiles nos sentimos pero aquí hay una gran lección que necesitamos aprender y esta es entrega tus miedos a jesús cualesquiera que esto sea yo sé que cada uno de nosotros tenemos miedos en la vida hermanos si algunos tienen miedo como ya dije de casarse verdad algunos tienen miedos de ir adelante en el ministerio porque se encuentran en situaciones bastante difíciles o no tienen los recursos para poder hacerlo y piensan entonces que no se puede hacer y a veces somos paralizados por el miedo no sé cuáles sean tus miedos pero dios lo sabe y él quiere hacer una diferencia en tu vida él tiene poder para sostenerte en medio de las tormentas como también tiene poder para calmar las tormentas que ahora hay en tu vida quieres poner tu vida y tu ministerio en las manos de dios y pedirle que te ayude en me en los medios en los miedos que ahora tienes y que te han paralizado y que no te dejan avanzar como dios quiere en el ministerio bueno si es así pues yo creo que tenemos que acudir a jesús y pedirle de su gracia de su poder para que nos ayude yo recuerdo verdad experiencias que he vivido en el ministerio y que tal vez en un sentido me han paralizado en algún momento recuerdo a veces pienso que algunos alumnos no entienden esto de los nosotros los maestros verdad del seminario piensan que siempre hemos estado en un estado como el que estamos pero creo que dios nos ha llevado por el mismo camino que ustedes y nos hemos encontrado en momentos de tanta necesidad en un área o en la otra o nos hemos encontrado en tantas situaciones verdad difíciles y adversas y las estamos viviendo aún incluso verdad pero recuerdo en mi vida de 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 seminarista cuando llegué al seminario hermanos allá por el año del 95 más o menos hace esto 26 años más o menos verdad yo me acuerdo una experiencia que tuve allí en el seminario iba con todas las ganas y con toda la intención verdad de de estudiar y aprender y todo eso verdad muy muy este entusiasmado con eso pero de repente pues los maestros y las tareas hermanos yo no sabía escribir a máquina y en ese tiempo yo no les estoy yo yo no les estoy hablando de tener computadora teníamos una maquinita mecánica de escribir esa que se les mete la hoja y con el carro le das y va subiendo la hoja y si y si la echas a perder pues hay que escribirla de nuevo y entonces yo no sabía escribir a máquina y recuerdo que la primera hoja que hice a máquina me tardé alrededor como de dos horas para hacer esa esa hojita entonces estaba bastante desesperado y frustrado y por ahí de las dos de la segunda semana de clase yo ya estaba listo para darme por vencido recuerdo que en una ocasión fui me encerré en el baño y me puse a llorar y decirle señor señor ayúdame por favor porque yo no puedo en esa situación yo no puedo yo no puedo y me encerré porque no quería que mi esposa me viera porque dije pues se va a desanimar y va a decir pues vámonos y tal vez no voy a tener tanto ánimo como para poder resistir y le dije al señor ayúdame y hermanos el señor me ayudó pude hacer el seminario pude aprender a escribir en la máquina y pude superar esto creo hermanos que cuando entregamos nuestros miedos en las manos de dios dios obra en nuestra vida y dios hace que podamos ir adelante de acuerdo al plan y propósito que tiene para nuestras vidas así que entrega tus miedos en las manos de dios y pide de su gracia de su sabiduría de su fuerza y dios te llevará adelante lo que quiere hacer en tu vida gracias padre por esta palabra que nos has dado alientanos siempre en medio de nuestros miedos a poder confiar en ti y a seguir adelante eres el dios todopoderoso que estás con nosotros y que nunca nos dejan y nos desamparas aún cuando nos sentimos abandonados tú estás allí y siempre nos llevas adelante y permites que por medio de todas las vivencias sigamos confiando en ti nuestra fe sea creciente y crezca cada día ayúdanos en medio de cada circunstancia que estamos viviendo y que dejemos nuestras vidas en tus manos para que tú obres como lo quieres hacer te lo pedimos en cristo jesús amén amén